Con la participación de vecinos y autoridades municipales, las metas se amplían y se realizan más obras en beneficio de los atotonilquenses, así lo dio a conocer Adelfo Estrada León, director de obras públicas en Atotonilco. En recorrido por las comunidades de Vito, el Refugio, Texas, Bóvedas y Boxfi, el funcionario municipal supervisó obras que se realizan con la participación ciudadana, es decir, los vecinos beneficiados aportan la mano de obra o el material y la administración municipal aportan la otra parte. También se dio a conocer que en algunas otras acciones, como la pavimentación de la calle 1 de Mayo en Vito y la construcción del salón de usos múltiples de la colonia El Mirador, entre otras, se tiene la aportación en material por parte de empresas instaladas en estas comunidades. Adelfo Estrada detalló que estas obras atienden las necesidades prioritarias de los vecinos, como son tuberías de agua potable, de drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, pavimentaciones y en el caso de la colonia El Mirador, se atiende la necesidad de contar con un espacio público. Dentro de las obras visitadas se encuentran las calles Rubí, Niños Héroes, Adolfo López Mateos, Rodríguez 1 de Mayo, Calles Morelo y Niños Héroes en la Comunidad del Refugio, Calle San Antonio, en Texas. En la misma fórmula se realizan obras en diferentes escuelas públicas, como son dos aulas en la Primaria Miguel Hidalgo, en la colonia de Bañitos en Vito, dos aulas más en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, Cobae, Plantela Totónilco de Tula y el Bardeado Perimetral del Jardín de Niños Quetzalcóatl en Voxfi.